Más información www.más.org ¿Todo? ¿A ver? ¿Eso ha sido todo? Sí, todo ha quitado eh Lo tenía... Mira, si no se ha rotado la señora chis de ella ¡No, no! Venga, vamos arriba, venga Vamos arriba, tú Venga, avánsate ¡Veántate! La señora... Me ha dicho ya... ¡Cógelo, cógelo, que me tiran al suelo! Le he cogido en el semáforo Le he subido para arriba Y ya, se resistía un poco, le he tirado al suelo Y ya sabía, le tiró a la chacha ¿Ya lo cogió tú? Vale, vale, vale Y nada, así, así, así es algo Hasta que me tiró la chacha Estaba en el suelo con él, con los brazos cogidos, a ver si viene, tengo que estar ahí un cuarto de hora, a ver si viene, me revuelvo a ver ahí. ¿Me está echando la mano? Sí, había gente, a ver si acaso se ha parado gente. Siempre he sido, muy fuerte, sí. A mí me la puerta ha habido uno corriendo, me quería tirar de costo y me tiró y me hizo daño. Y mira cómo me dejó, ahora ya abriendo la puerta, hija, así que ya pues tener cuidado, ya puedes tener cuidado. Gracias.